¿Qué es la presencia de canales estrechos con átomos metálicos en su superficie? Luego en principio estamos viendo que la presencia de canales estrechos con átomos metálicos en su superficie va a determinar la ocurrencia de limitaciones difusivas de la molécula de hidrógeno a través de una estructura porosa. Cuando se estudian los nitroprusiatos mixtos podemos ver cómo es posible modular tanto la fortaleza de las interacciones como las capacidades de absorción empleando combinaciones diversas de metales en la superficie de las cavidades. Ahora, si se hace el mismo tipo de estudio que se hizo para hidrógeno pero ahora para CO2 vamos a ver que las isotermas correspondientes al nitroprusiato de manganeso y al nitroprusiato de cadmio que estuvimos viendo no presentan ellas limitaciones difusivas, serían esta que tenemos del lado de acá y esta que tenemos que tiene unas estrellitas y que es esta que tenemos acá. O sea, en ninguno de los dos casos se presentan limitaciones difusivas. O sea, nuevamente el CO2 que generalmente se utiliza como modelo para estudiar el proceso difusivo dentro de materiales microporosos deja de ser totalmente confiable para ser aplicado como molécula a prueba cuando usted va a estimar cómo es el proceso de absorción de hidrógeno. Vamos a ver que este hecho está relacionado nuevamente con el hecho de que el CO2 se va a orientar de forma paralela al gradiente de campo en tanto el hidrógeno se va a orientar de forma perpendicular al gradiente de campo. En principio cuando se estudia también el proceso de absorción de CO2 en los nitroprusiatos mixtos cúbicos vamos a ver que si bien el proceso difusivo difiere del comportamiento que se aprecia para hidrógeno las energías características se comportan de un modo similar a lo que lo hacen la energía de interacción absorbato-absorbente para hidrógeno por lo que en principio el criterio comparativo de energía característica sí sería apropiado en el caso del CO2 para tener una medida de la fortaleza de las interacciones absorbato-absorbente en hidrógeno. Vamos a ver entonces las potencialidades que tiene el gradiente de campo eléctrico para generar capacidades de absorción de hidrógeno relativamente grande en el interior de una estructura porosa. Este es un trabajo que se hizo en el cual podía modelarse a partir de las isotermas de absorción la densidad que se obtiene para el hidrógeno en el interior de la estructura porosa y podemos ver que las potencialidades del proceso de absorción están en el sentido de incrementar la densidad del hidrógeno dentro de las estructuras cuando usted compara con la densidad del hidrógeno como fluido de forma independiente. Vamos a ver por ejemplo que para un material como el nitroprusiato de níquel la densidad que se obtiene para el hidrógeno absorbido en el interior de la estructura porosa aún cuando va a estar en estado de gas aún está por encima de la densidad que corresponde al hidrógeno líquido aún cuando está por debajo de la densidad que corresponde al hidrógeno sólido. Esto es una medida de las potencialidades de la absorción como variante para incrementar la densidad del hidrógeno en sólidos porosos. Hasta aquí bueno en principio decir que los metales de transición o la combinación de metales de transición en la superficie de los poros puede contribuir a modular el gradiente de campo eléctrico sin embargo la presencia de canales estrechos puede entonces limitar desde el punto de vista difusivo el proceso de absorción de hidrógeno en este tipo de materiales y como tercera y última familia estudiada está la de los hexacianometalatos de cobre y en este caso ¿por qué se estudió esta familia de materiales? Bueno, existen reportes en la literatura que dicen que los materiales que contienen cobre en principio en particular hexacianometalatos de cobre tienen la propiedad de absorber hidrógeno en un valor relativamente grande que nuestro criterio no estaba en correspondencia con el gradiente de campo eléctrico que se generaría en el interior de la estructura porosa. Luego se pasó a hacer todo lo que fue un estudio sistemático del proceso de absorción de hidrógeno en cianometalatos de cobre todos ellos análogos del azul de Prusia porque tienen coordinación octaédrica para el metal interno y para el metal externo en este caso. Vamos a ver que en nuestro criterio este efecto estaba relacionado con el hecho de que para el átomo de cobre se presenta una densidad electrónica que supera la densidad electrónica que correspondería a un átomo de cobre 2 o sea que él se va a comportar de forma similar a lo que lo haría un átomo de cobre 1 y para los átomos de cobre 1 está reportada posibilidad de coordinación en principio del hidrógeno no para este tipo de materiales, no para estructuras porosas pero sí para estructuras en las cuales existen una gran cantidad de grupos electrodonores que van a enriquecer la densidad electrónica en torno al átomo de cobre. El proceso de coordinación de hidrógeno a grosso modo es un proceso de coordinación que transcurre de forma sigma lateral en el cual el hidrógeno dona densidad electrónica a través de un enlace sigma y acepta densidad electrónica en sus orbitales sigma antienlazantes de los orbitales correspondientes al átomo metálico es una interacción cooperativa y simultánea en este caso se dice. Vamos a ver que en principio para los hexacianometalatos de cobre se han obtenido los mayores valores de corrimiento isomérico en Mosbauer lo cual implica en este caso cuando hablamos de hexacianoferratos 3 y vamos a ver que esto implica que a los hexacianoferratos de cobre corresponden las mayores capacidades de retrodonación pi del metal interno al metal externo que sería en este caso el cobre eso no está en correspondencia con lo que se esperaría de acuerdo al poder polarizante del cobre y esto supone en principio que el cobre acepta densidad electrónica con el objetivo de adoptar una configuración próxima a la configuración de 10 que genera una estabilidad y por lo tanto su configuración es aproximadamente la configuración correspondiente un átomo de cobre 1 en este caso esto se puede sensar igualmente a través de las vibraciones de valencia carbono nitrógeno y en este caso vamos a ver que cuando se tiene una composición de este tipo mixta para las composiciones que contienen mayor cantidad de átomos de cobre se obtiene en este caso los mayores valores correspondientes a la vibración de valencia carbono nitrógeno en este caso por otro lado cuando se estudia el parámetro de la celda en cristalografía vamos a ver entonces que en la medida que aumenta la cantidad de átomos de cobre vamos a ver qué parámetro de la celda la constante de la celda de estas estructuras cúbicas se hace más pequeño lo cual sugiere en principio un mayor proceso de retrodonación desde los metales internos hacia los átomos de cobre este estudio sistemático es para estas composiciones que tenemos del lado de acá esto no está en correspondencia con lo que pasa por ejemplo para las temperaturas de deshidratación lo cual quiere decir que no es un efecto asociado el que se presenta para hidrógeno con interacciones de carácter puramente electrostático ya que en principio si las interacciones hidrógeno metal fueran de carácter puramente electrostático ellas debían seguir una tendencia las que se presentan por ejemplo para el proceso de deshidratación y vamos a ver que cuando se estudia el proceso de deshidratación hexaciano cobaltatos de cobre y manganeso las menores temperaturas de deshidratación corresponden a los hexaciano cobaltatos de cobre puramente en la esfera externa esto sugiere en principio que en este caso se generan los menores gradientes de campo eléctrico en las cavidades luego si se generan los menores gradientes de campo eléctrico no debería esperarse que se absorbieran cantidades importantes de hidrógeno luego la única explicación posible es que se está presentando entonces un proceso de coordinación del hidrógeno al átomo de cobre en este caso vamos a ver en la práctica que esto se verifica cuando vemos que en la medida que el carácter eléctrico de honor del metal interno se incrementa la densidad electrónica sobre el átomo de cobre se incrementa vamos a ver que a los materiales con mayor densidad electrónica sobre el átomo de cobre y por lo tanto con mayor capacidad para la coordinación van a corresponder las isotermas con mayor pendiente o sea con mayor energía de interacción y las mayores capacidades de absorción en este caso y para el caso del nitroplusiato de cobre por ejemplo en el cual se ve impedido el acceso al sitio disponible del átomo de cobre no se presenta o no se aprecia absorción de ningún tipo cuando nosotros hacemos por ejemplo el análisis dentro de esta familia vamos a ver que en la medida que la cantidad de átomos de cobre se incrementa se incrementa la fortaleza de las interacciones absorbato absorbente y se incrementa adicionalmente la cantidad o sea la capacidad límite de absorción de estos materiales en general puede hacerse un análisis también a través de los calores isotéricos y vemos como los mayores valores para los calores isotéricos corresponden a la composición del hexacianoiridato de cobre que sería este que tenemos acá arriba o sea la mayor densidad electrónica sobre el átomo de cobre lo cual sugiere la coordinación directa del hidrógeno a los átomos de cobre en la estructura igualmente si se hacen estudios de absorción altas presiones se ve un comportamiento análogo para estos materiales ahora en general si se hace un análisis sencillo podemos ver que para un rango de presión por ejemplo que la entalguía de interacción para el proceso de absorción óptima está en el orden de los 15 kilómetros vamos a ver que de todos los materiales que se han estudiado y de todos los materiales que están reportados en la literatura no solamente esto sino todos los que se han estudiado como absorber en ninguno de los casos las energías de interacción asociadas a cuestiones electrostálicas superan los 15 kilómetros por mol y vamos a ver que estos 15 kilómetros por mol miren el gradiente de presión que implica lo cual quiere decir que si nosotros requerimos un gradiente de presión menor vamos a ver interacciones de una mayor fortaleza o sea energías de interacción absorbado absorbente que superen los 15 kilómetros por mol luego en principio si hacemos un análisis de la influencia de las interacciones dispersivas sobre el proceso de absorción de hidrógeno que son las que se presentan puramente por ejemplo en el caso de los carbones vamos a ver que la construcción de las interacciones dispersivas no supera en ningún caso los 7 kilómetros por mol si hacemos un análisis de las potencialidades de las interacciones electrostáticas vamos a ver que las interacciones electrostáticas no superan en ningún caso ni en estos materiales ni en los reportados en la literatura los 14 o 15 kilómetros por mol luego en principio para lograr los requerimientos tecnológicos que implican unos valores de absorción entre 20 y 25 para reducir los valores de gradiente de presión entonces necesariamente esto me pide concluir que hay que remitirse al proceso de coordinación asociado al proceso de absorción de hidrógeno en la práctica y esta es una cuestión importante que durante muchos años no se vio en toda una gran cantidad de publicaciones que aparecieron simplemente era una carrera por obtener materiales cada vez con mayores capacidades de absorción cada vez con mayores energías de absorción sin embargo en ninguno de los casos se optimizó ni se observó cuáles eran las características que debían mejorarse en esos materiales simplemente se pensó que bueno debía hacerse con una tendencia por ejemplo similar a la que se entreguería cuando se iba a absorber otro absorbado cualquiera de los que ya había sido estudiado luego en principio este trabajo y otros contribuyen en ciertas medidas a apreciar que realmente las interacciones de coordinación de hidrógeno-matal son interacciones decisivas y de gran importancia cuando se van a diseñar materiales para absorción de hidrógeno porque como venden la absorción la combinación se ve favorecida en una gran medida cuando se tiene el hidrógeno en un ambiente confinado o sea en estructuras de poro relativamente pequeños y luego por último lo que hemos estado viendo es el trabajo conjunto o sea no solo mío sino de un grupo de personas del lado de acá están estos dos muchachos que son los cristalógrafos esta persona que está del lado de acá que desarrolla modelos para absorción esta muchacha que se llama Cristina que es ingeniera y que desarrolla cuestiones también relacionadas con modelos y el jefe del grupo, el profesor Elisa Ferreira que se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con magnetismo y montbauer además de coordinar todas las actividades comúnmente y mi función en el grupo normalmente está relacionada con la parte de síntesis y con la parte de caracterización superficial de materiales todo lo que tiene que ver con absorción, difusión y transporte medio escuroso para hidrógeno, para CO2, para metano y para otros gases también en general también de cuestiones relacionadas con absorción hacemos cosas de absorción dinámica como es por ejemplo, o sea con absorción dinámica se entiende cromatografía inversa en la cual usted conoce el gas, cromatografía inversa de gases conoce el gas y va a evaluar entonces las características de materiales otra de las cosas que también hacemos no solo para los cianos sino también para otro tipo de material realmente lo que pasa es que los cianos llevan un gran tiempo de vida en el grupo y es lo que más nos gusta y las cosas que más o menos hacemos de forma más completa entonces es todo y darte las gracias por la paciencia y la atención creo que mejoré un poquito de más